¡Ay, Dios mío! En la casa blanca, tú me vayas en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu boca enamorada Enamorada como tú, enamorada como tú Enamorada como tú, enamorada como tú Como tú, como tú, como tú No hay nadie como tú Enamorada como tú Enamorada como tú De verdad a la Casa Blanca, estriba y fantasía Una guitarra guitarra canta, canta bien la bucía De verdad a la Casa Blanca, estriba y fantasía Una guitarra guitarra canta, canta bien la bucía De verdad a la Casa Blanca, estriba y fantasía Una guitarra guitarra canta, canta bien la bucía De verdad a la Casa Blanca, estriba y fantasía Una guitarra guitarra canta, canta bien la bucía ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!